... Decíamos en el primer bloque que el presidente de la Nación presentó el proyecto de presupuesto para el próximo año... ...y que no dio precisiones sobre lo que está en las planillas, no dio datos, fue una exposición política... ...pero vamos a empezar nosotros a desgranar algunos de los elementos que forman parte del presupuesto... ...lo iremos haciendo a lo largo de toda la semana. Hay un dato que tiene que ver con una de las últimas noticias relacionadas con el presupuesto... ...que tiene que ver con el presupuesto de la SIDE. Recordemos que el día jueves el Senado de la Nación rechazó, ya lo había hecho la Cámara de Diputados... ...el DNU que le había asignado 100.000 millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia para realizar gastos reservados. Ese dinero ahora debe volver al tesoro, pero lo cierto es que para el próximo año... ...el presidente de la Nación se quiere asegurar esos recursos y de hecho un poquito más. Decíamos, 100.000 millones es lo que había pedido para este año, ahí estamos viendo una de las planillas del presupuesto... ...y lo que pide el presidente para el próximo año es casi el doble, casi el doble de lo que se había discutido... ...de lo que le volteó el Congreso esta semana. Eran 100.000 millones, en total está pidiendo cerca de 197.200 millones. ¿Para qué son? Bueno, una parte importante, 65.000 millones, es para contratos, para sueldos del personal de inteligencia. El dato llama la atención porque triplica al gasto que está previsto para este año en salarios. Y después 130.000 millones para lo que serían las actividades de inteligencia. Un dato interesante porque si eran 100.000 millones lo que pidió este año, hay un aumento del 30% sobre eso que el gobierno le volteó para el próximo año. Es uno de los pocos ítems, y lo vamos a ir viendo a lo largo de la semana, que tiene un aumento del 30%. Lo demás, el aumento es mucho menor de las partidas entre lo que se pretende concluir el año ejecutado... ...y lo que se va a hacer para el próximo año. Temas de los que no habló Milley en la presentación económica de ayer, fue de hecho de la situación económica del país. Y hay un dato.